¿Qué es la estrategia de fumar? Dejar de fumar es la intervención más eficaz para frenar la progresión de la EPOC. La estrategia de abordaje para el abandono del tabaco recomendada actualmente consta de cuatro puntos. Lo primero es preguntar, identificar sistemáticamente a todos los pacientes fumadores, registrando en su historia clínica el número de cigarrillos que fuma al día y la tasa de paquetes año. Lo segundo es advertir, dar al paciente un consejo claro, enérgico, intentando motivarlo para que abandone el hábito. El tercero es investigar, averiguar cuál es la predisposición del paciente para dejar de fumar. Esto podemos hacerlo con el test de Ritzmond de motivación o con dos simples preguntas. Si el paciente quiere dejar de fumar y si estaría dispuesto a fijar una fecha en dos o cuatro semanas. En base a esta respuesta nos plantearemos el último y cuarto punto que sería ayudar. Si el paciente no está dispuesto a hacer un intento ahora mismo debemos repetir todo el proceso en la próxima visita. Si está dispuesto a intentarlo debemos animarle, aclarar sus dudas y facilitarle una guía. Son útiles el test de Fagerstron y el de recompensa para valorar la necesidad y la elección de un tratamiento. Esto aumentaría las posibilidades de éxito en pacientes con una dependencia física alta. Programaremos visitas de seguimiento en las que iremos transmitiendo consejos prácticos, mantendremos la motivación y comprobaremos la adherencia al tratamiento si procede. Una vez lograda la abstinencia es importante revisarlos como mínimo a los dos y a los seis meses para prevenir recaídas y en caso de que ocurran analizar los motivos y explicarles qué forma parte del proceso. ¿Qué es el ejercicio físico? Junto con el cese del hábito tabáquico, la actividad física es una de las medidas que más influyen en la progresión de la EPOC. Se ha demostrado que el ejercicio físico regular disminuye la intensidad de la disnea y aumenta la tolerancia a la actividad de los pacientes. Además se sabe que la disnea no es lo único que limita a los pacientes, sino también la debilidad de los músculos periféricos. El tipo de ejercicio que debemos recomendar depende de la capacidad de cada paciente, pero como norma general debe de ser diario o casi diario, durar al menos 20-30 minutos y a un ritmo moderado. El objetivo en los pacientes con EPOC es mantener un índice de masa corporal entre 22 y 27. En la EPOC el bajo peso corporal se asocia con una pérdida de función pulmonar y con una mayor mortalidad y morbilidad. En estos casos debemos valorar la ingesta del paciente e intentar mejorar aquellos síntomas que le impiden alimentarse. Por ejemplo, si tiene disnea debemos recomendarle que utilice su inhalador de rescate antes de las comidas. Si se sacia precozmente podemos recomendarle que enriquezca su dieta añadiendo sustancias que aporten valor calórico y valor nutricional sin incrementar demasiado la cantidad. Si por el contrario el índice de masa corporal está por encima de lo deseado, debemos recomendarle que aumente su actividad física y que reduzca de su dieta 500-600 calorías para una reducción de peso paulatina sin hacer ninguna medida drástica. Con respecto a la composición, una dieta un poco más rica en grasas y más pobre en hidratos de carbono es preferible para los pacientes con EPOC porque el exceso de hidratos de carbono favorece la hipercarnia. Como recomendaciones específicas de nutrición al paciente con EPOC debemos incluir las siguientes. Evitar el alcohol, sobre todo de noche y durante las descompensaciones porque es un depresor del sistema nervioso central y por lo tanto del centro respiratorio. Mantener un adecuado aporte de calcio por la relación de la osteoporosis con los tratamientos corticoideos. En caso de terapia con oxígeno deben utilizarlo en aquellas situaciones que requieran un aporte extra de energía y esto incluye las comidas y el periodo posterior. Las causas más frecuentes de las descompensaciones en la EPOC son en primer lugar las infecciones respiratorias pero también los cambios bruscos de temperaturas, los ambientes muy contaminados y el abandono del tratamiento. Para prevenir estas descompensaciones debemos recomendarles que se vacunen contra la gripe, contra el neumococos según proceda y que cumplan las pautas de los tratamientos prescritos. Que eviten el contacto con las personas con infecciones respiratorias activas, que cuiden de la limpieza del equipo domiciliario, cámaras de inhalación, gafas nasales, máscaras de CEPAP y que eviten ambientes fríos y muy contaminados. Cuando a pesar de tomar medidas aparecen síntomas que sugieran una descompensación es importante que aprendan a identificarlos y actuar ante ellos. Por tanto cuando aparecen cambios en sus secreciones respiratorias, bien porque hayan aumentado, porque están más espesas, porque ha cambiado su color, debemos recomendarles que beban abundantes líquidos, sobre todo agua y que intenten expulsarlas mediante la tos. Cuando se agrava su disnea de base o la tos, debemos recomendarles que utilicen su inhalador de rescate, haciendo mucho hincapié en que tienen que cuidar la técnica para que sea efectivo. Buscar asistencia sanitaria, siempre que no mejoren estos síntomas con las medidas tomadas y cuando aparezca fiebre, dolor costal o síntomas de hipoxia como confusión mental, sonolencia excesiva o cefalea. Buscar asistencia sanitaria, siempre que sea efectivo.